hola gente cómo están mi nombre es Dani Matu y hoy les traigo este prensatelas de fruncir llamado Ruffler el pie de Ruffler sirve para fruncir, hacer volados, pliegues, tablas, etcétera se coloca la máquina sacando el portaprensatelas o sea destornillamos y atornillamos el pie de Ruffler enseguida te lo muestro aquí podemos ver una estrella el número 12 el número 6 y el número 1 esto qué significa son las puntadas que hace la máquina antes de hacer el pliegue cada 12 cada 6 y cada una en el espacio de la estrella no hace ninguna puntada así que por lo general no se usa ese espacio luego tenemos esta ruedita naranja que tiene varios niveles también éste regula la longitud del pliegue este es el pie que se desplaza para formar el pliegue o frunce por aquí debajo se coloca la tela y con eso ya estamos para comenzar a usarlo voy a ajustar la longitud del plisado en el número 8 para mostrarles su funcionamiento ahora sí vamos sacamos el portaprensatelas también saqué la aguja para no lastimarme en la colocación tal cual te muestro se coloca te muestro de otro ángulo para que lo veas mejor fíjate bien la barra de la aguja donde va colocada ahora sí ajustamos el tornillo te muestro que es mejor que lo pasamos que lo pasamos cremoso y todo ahora sí coloco la aguja y enebro una cosa importante es que antes de colocar este pie te asegures de que el carretelo la bobina de abajo esté lleno de hilo en el caso que se te termine el hilo es necesario sacar todo el prensa telas otra cosa sumamente importante es que la aguja esté bien centrada y no esté del lado izquierdo tengan cuidado con esta parte porque de estar del lado izquierdo se puede quebrar te puede lastimar así que es súper peligroso siempre fíjate que la aguja esté bien centrada llevamos el hilo para atrás y ahora sí ajustamos primero en el nivel 12 acuérdense que el pliegue lo va a hacer cada 12 puntadas colocamos la tela por debajo del pie plizador bajamos pie bajamos la aguja manualmente y ahora sí a coser bajamos el brazo y ahora sí y ahora sí y ahora sí y así queda cada 12 puntadas nuestro plizador y ahora sí quedó bastante lindo ahora vamos a ajustarla cada 6 puntadas la longitud del pie plizador no lo he tocado estoy haciendo todas las pruebas en el nivel 8 que es el máximo número que tiene de longitud las pruebas en el nivel 8 este es con el número 6 aplique cada 6 puntadas la verdad que me gusta muchísimo más queda bastante lindo ahora vamos a ajustarlo al número 1 que sería cada una puntada wow hermoso este fruncido que me quedó con el número 1 o sea cada una puntada vuelvo a repetir que lo hice en el nivel 8 del desplazamiento de la longitud del pie de arrastre a menor número menos recorrido va a ser el pie de arrastre ahora hacemos la prueba con dos telas colocamos una abajo la otra enfrentando derechos por debajo del pie de arrastre bajo pie, bajo aguja y a coser técnica ideal para hacer vestidos, faldas, cortinas, lo que quieras hacer el pie de ruffler, un prensatelas super útil ahora sí, espero que te haya gustado este vídeo si es así, apóyame con un pulgar arriba suscribite a mi canal si aún no lo hiciste seguime en el instagram arroba soy dani matu gracias por estar ahí y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!